Bueno, tengo 50 frascos de perfume de un cuarto de litro. ¿Cuántos litros necesito para rellenarlos? ¿Qué operación tengo que hacer? No. No. Hay una cosa que tenéis que desarrollar que es la imaginación. ¿Qué es la imaginación? Pues ponéis en vuestra cabeza los 50 frascos de un cuarto. ¿Y qué operación hay que hacer para calcular cuántos litros necesitas? ¿Cómo? Dividir el qué. ¿Cuántos frascos por los cuartos? No. Sí. Hay que multiplicar. Si tengo 50 frascos y cada uno tiene un cuarto, necesitaré 50 cuartos. ¿Sí o no? 50 cuartos es 50 por un cuarto. ¿Cómo se hace esta operación? Eso es. Sí, en cierto modo. No se hace el mínimo como un múltiplo porque está multiplicando. Aquí es como si hubiera un 1 y se multiplica en línea. 50 por 1, 50. Y 1 por 4, 4. ¿Sabéis dividir o no? Aquí la calculadora no. 1 por 4, 4 hasta 5, 1. Bajo el 0. 2 por 4, 8. Hasta 10, 2. Si quiero bajar un 0, pongo una coma y me queda 12,5 litros. ¿Vale? Tengo 25 litros de perfume. ¿Cuántos frascos de un cuarto de litro puedo llenar? ¿Cómo? ¿Cómo? Es otro problema. Si estuvieras concentrado en lo que el profesor escribe en la pizarra, a lo mejor te enterarías de algo. ¿Cállate? 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 ¿Cuáles hay algo, no? ¿Cuáles? Sí, concentrado. ¿Cállate? ¿Cállate? ¿Cuáles hay algo, no? ¿Cuáles hay algo? ¿Cuáles hay algo, no? No. Ah, no. Sí. Como en cada frasco cabe un cuarto de litro, lo que tengo que hacer es dividir los 25 litros entre un cuarto. No, digo sí, aquí es como si hubiera uno 25 por 4, 100, partido de 1, es decir, puedo rellenar 100 frascos ¿Por qué? Porque si con un litro relleno, ¿cuántos frascos? Relleno con un litro, cuatro frascos Si tengo 25 litros, relleno X y queda 25 por 4, partido de 1 Podéis hacerlo de múltiples maneras Este me gusta especialmente, este problema Iba de peregrino y me cogiste de la mano Iba de peregrino y me cogiste de la mano ¿No habéis que usar esta canción? Iba de peregrina y me cogiste de la mano Mi boca en tu boca, profundo silencio No lo habéis que usar, ¿no? En fin Un peregrino Hace el camino de Santiago Que yo no sé para qué lo hace si ya lo ha hecho Santiago, pero bueno Recorre Un quinto hoy Un cuarto mañana Y un tercio pasado ¿Cuánto ha recorrido en total y cuánto le queda por recorrer? ¿Cómo calculo cuánto ha recorrido en total? Bien ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo de 5? 4 y 3 ¿Y ahora qué pongo aquí arriba? Lo expliqué ayer Si aquí tengo que multiplicar por 12 Aquí también multiplico por 12 ¿Y aquí qué tengo que poner? Tengo que buscar una fracción equivalente a un cuarto Que tenga el 60 en el denominador Pero tú eres grande ya Por favor, cállate porque si no ellos no piensan ¿Qué? ¿Tan difíciles? ¿Cuánto es 60 entre 4? 15 15 ¿Y aquí qué número tengo que poner? Ya es el tercero ¿Cero? ¿Cómo? Tú has aprobado, ¿no? 20 Entonces en total son 12 Más 15 Más 20 ¿Cuánto es? Bien Bien ¿Y cuánto le queda por recorrer? 13 Para hacer la operación es un camino Menos lo que ya he recorrido del camino ¿Cómo se hace esta operación? MESO, tú tendrías que estar pensando Se supone Tienes que estar atento Es que no lo estás Estás esperando a que termine la clase para irte En vez de estar concentrado Te agradecería Que estuvieras atento Y que pensaras Bien 1 partido 1 Menos Y ahora Buenos días Eso es lo que le queda por recorrer Da la casualidad que hoy es martes Y 13 ¿Lo he pensado antes de prepararlo? Claro Lo pienso todo Tengo todo friamente cargado